Hoy vamos a realizar un poncho para niña tejido a crochet. Se realiza el talle de 8 años. En mi página web pasoapasocrochet.com encontrarán las indicaciones para otros talles. Medidas. Mide aproximadamente 50 cm de ancho por 49 cm de largo. En esta parte del video vamos a explicar como hicimos el ponchito. Tengo un espacio chiquito así que muy bien no se va a ver, pero vamos a tratar de que ustedes puedan entender todo el proceso. Nosotros vamos a empezar por aquí, por la parte de la espalda, tejiendo primero filas de punto media vareta que van a ser el borde. Después hicimos el punto fantasía y tejimos aproximadamente entre 49 a 50 cm de largo la espalda. La espalda es muy fácil de hacer así que no vamos a tener problema. Después de hacer la espalda hicimos la delantera, que también se hace de la misma forma que la espalda, pero aquí en vez de tejer hasta llegar a los 49 a 50 cm, tejimos 10 cm menos para hacer después lo que sería aquí el escote del cuello. Bueno, una vez que hicimos las delanteras, lo próximo fue hacer el cuello. Este cuello tiene entre 8 cm de largo, ustedes pueden hacerlo más ancho, más corto, también pueden cambiar el punto del cuello. Por ejemplo, yo lo hice con varetas simples, ustedes pueden utilizar punto elástico en relieve, ya sea doble o simple, o pueden ser cualquier otro punto para el cuello. Bueno, una vez que terminamos el cuello, lo próximo fue hacer los laterales o los bordes de los laterales, y aquí hicimos también los ojales para poder poner los botones. Van a ver que no es sencillo, eso sí, porque ser una prenda más amplia lleva un poquito más de tiempo, pero es fácil, muy fácil para hacerlo y no van a tener problemas. Bueno, de esta forma explicamos brevemente cómo hicimos este ponchito, ahora vamos a pasar a la lista de materiales y después a la ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 400 gramos de lana gruesa, aguja crochet de 5 milímetros, tijera, aguja lanera y 6 botones. Vamos a tejer a la espalda del poncho, para ello vamos a hacer 58 cadenas. Cuando tengamos las 58 cadenas vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo la primera fila de media varetas. Ahora voy a tejer 2 cadenas extras para levantar la labor. 1, 2. Y vamos a tejer toda esta fila de media varetas. Vamos a hacer la primera media vareta en la primera segunda y en la tercera cadena. Y ahora, vamos a tejer toda media vareta hasta llegar al final. Acuérdense que al llegar al final vamos a tener 58 media varetas, sin contar las 2 cadenas del principio que hicimos para levantar la labor. Seguimos tejiendo en media vareta hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la primera fila, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer de nuevo en punto media vareta. En total nosotros vamos a hacer 5 filas de media vareta. Vamos a tejer la segunda. Hacemos 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y ahora tejemos la primera media vareta. Van a ver que lo voy a hacer acá en el mismo lugar donde saqué las cadenas. Porque estas 2 cadenas para levantar la labor no las tomo en cuenta como una vareta. Como una media vareta, mejor dicho. Ahora seguimos tejiendo toda media vareta hasta llegar al final. En total siempre en todas las filas vamos a tener 58 media vareta sin contar las 2 cadenas para levantar la labor. Van a ver que estoy tejiendo todo en media vareta. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final. Y yo a partir de aquí voy a dejar indicaciones porque después todas las filas se tejen al igual que la fila 2. En total vamos a hacer 5 filas de media vareta. Cuando tengamos esa cantidad de filas vamos a volver porque vamos a hacer el punto fantasía de nuestro ponchito. Terminamos de tejer 5 filas de punto media vareta. Ahora vamos a hacer el punto fantasía. Elegí un punto fantasía bien tupidito, digamos bien cerradito. Porque como es un abrigo, quería que sea lo más abrigado posible. Iba a elegir un punto más caladito. Pero después dije, bueno, va a haber oportunidad para hacer otro ponchito. Así que este lo vamos a hacer cerradito. Y después en otra oportunidad seguramente haré un poco con otro punto más calado. Bueno, vamos a darle a vuelta el tejido. Y el punto es re fácil. La secuencia consiste, o la secuencia es realizar 2 puntos vareta, 2 puntos bajos, 2 puntos vareta, 2 puntos bajos. Así es la secuencia muy fácil. Vamos a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. 2. Ahora vamos a hacer la primera vareta, la voy a hacer en el mismo lugar donde saqué las 2 cadenas. Porque yo las cadenas no las tomo en cuenta como si fueran una vareta. Entonces, ahora vamos a trabajar la secuencia que son 2 varetas, 2 puntos bajos. Empezamos haciendo la primera. 1, 2. Ahora hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Esa es una secuencia. Vamos a volver a repetir. 2 varetas, 2 puntos bajos. Hacemos 1 vareta. 1, 1, y la segunda vareta. Ahora tejemos 2 puntos bajos. 1, y 2. Hicimos una secuencia nuevamente. Vamos a volver a tejer 2 varetas. 1, y ahora la segunda vareta. 2, y ahora hacemos 2 puntos bajos. 1, y 2. Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer 2 varetas, 2 puntos bajos. Hacemos 2 varetas. 1, 2. Ahora hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. De esta forma vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que hice. La última secuencia. 2 varetas, 2 puntos bajos. Y ahora van a ver que me van a quedar 2 puntos. En estos 2 puntos vamos a trabajar 2 varetas. Vamos a hacer la primera. Y la segunda. Y de esta forma terminamos la fila 1. Ahora vamos a dar vuelta el tejido. Y aquí vamos a tejer a la inversa. Es decir, en el lugar donde habían 2 varetas vamos a hacer 2 puntos bajos. Y en el lugar donde habían 2 puntos bajos vamos a hacer varetas. Por ejemplo, en esta fila nosotros vimos que habíamos 2 varetas. Hay 1, 2. Entonces en este lugar voy a tejer 2 puntos bajos. Voy a hacer primero 1 cadena. Y voy a tejer aquí en el mismo espacio 1 vareta. Y ahora el segundo punto bajo. Ahora van a ver que aquí tenemos 2 puntos bajos. Entonces voy a tejer 2 varetas. 1, 2. Y aquí había 2 varetas, tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Van a ver que la secuencia es la misma que teníamos en la fila número 1. Solo queda la inversa. Que aquí en vez de tejer vareta sobre vareta vamos a tejer vareta sobre punto bajo. Y puntos bajos sobre vareta. Porque de esta forma el tejido no va a quedar equilibrado. Si no, van a ver que se van a empezar a formar como picos. Bueno, entonces seguimos tejiendo. 2 varetas sobre los puntos bajos. 1 y 2. Ahora hacemos 2 puntos bajos sobre las varetas. 1 sobre la primera. Y el segundo sobre la segunda vareta. Nuevamente hacemos 2 varetas. 1 y ahora 2. Ahora hacemos 2 puntos bajos. La primera sobre la vareta. Y la segunda sobre la segunda vareta. Y van a ver que la secuencia es la misma que la fila anterior. Solamente tenemos que tener en cuenta que las varetas las vamos a tejer sobre los puntos bajos. Y los puntos bajos los vamos a tejer sobre las varetas. Terminamos de tejer la fila 2. Ahora vamos a tejer la fila 3. Vamos a dar vuelta el tejido. Y la fila 3 se teje de la misma forma que la fila 1. Es decir, que nuestro punto fantasía está compuesto por 2 filas. La fila 1 y 2 que se repiten sucesivamente. Vamos a empezar a hacer la fila 1 nuevamente. La secuencia de la fila 1 que serían 2 varetas, 2 puntos bajos, 2 varetas, 2 puntos bajos y así sucesivamente. Vamos a mostrar. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor. Y ahora vamos a hacer 2 varetas. 1, 2. Acuérdense que ahora en este caso las varetas también, al igual que la fila 2, van a estar asentadas sobre 2 puntos bajos. Ahora hacemos 2 puntos bajos que vamos a asentar sobre la vareta. Y el segundo sobre la segunda vareta. Igual, si quieren decir, se puede decir que se repite en realidad la fila 2, porque sería lo mismo. Pero siempre, donde hay puntos bajos siempre vamos a tejer vareta y donde hay vareta vamos a tejer puntos bajos. Bueno, vamos a volver a hacer la secuencia de 2 varetas. Hago la primera, ahora hago la segunda, y ahora hago 2 puntos bajos. 1, 2. Nuevamente vuelvo a tejer 2 varetas. 1, 2. Y ahora tejemos 2 puntos bajos. 1, 2. Hicimos una secuencia más. Vamos a volver a repetir por última vez. Hacemos 2 varetas. 1, y en el punto que sigue, o en el punto bajo, hacemos la segunda. Ahora hacemos 2 puntos bajos. 1, y 2. Bueno. Van a ver que las filas son muy fáciles, la secuencia es bien fácil, es 2 varetas, 2 puntos bajos. Y como siempre, las varetas las vamos a tejer siempre sobre los puntos bajos de la fila anterior, y los 2 puntos bajos las vamos a tejer sobre las varetas de la fila anterior. De esta forma vamos a seguir tejiendo, y vamos a tejer aproximadamente, contando desde aquí, entre 48 a 50 centímetros. Cuando tengamos esa medida, vamos a volver de nuevo. Terminamos de tejer la espalda del ponchito. En total, tejimos de largo aproximadamente 50 centímetros. Una vez que terminamos esa cantidad, lo que voy a hacer ahora es cortar la hebra, pero voy a dejar un extremo largo porque esto me va a servir después para hacer la costura de los hombros. Corto y directamente tiro. En esta parte del video tutorial vamos a explicar cómo hacer la delantera. La delantera se teje de la misma forma que la espalda. Vamos a hacer 58 cadenas y después vamos a tejer 5 filas de punto media vareta y después vamos a seguir con el punto fantasía. En este caso, para la delantera solamente vamos a tejer 40 centímetros de largo. Van a ver que yo ya estoy con mi delantera y tejí los 40 centímetros de largo. Una vez que terminamos de tejer esa medida, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una división de partes. Van a ver aquí que yo tengo los ganchitos, marcadores, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar desde acá 22 puntos. Van a ver que cada vareta y cada punto bajo es un punto. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así hasta tener 22 puntos. Cuando tengo 22 puntos, pongo una marca. Lo mismo hacemos con el otro extremo. Contamos 22 puntos y ponemos una marca. Es decir, que aquí en el centro nos van a quedar 14 puntos. Bueno, una vez que pusimos las marcas, vamos a empezar a tejer un hombro. Vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a ver, en este caso, yo voy a empezar a tejer con punto bajo, porque en la fila anterior habíamos tejido varetas, entonces el punto que sigue sería un punto bajo. Empezamos haciendo 1 cadena y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora, tenemos 2 puntos bajos en la fila anterior, entonces tejemos 2 varetas. 1, 2. Y así vamos tejiendo. La secuencia del punto fantasía que nosotros ya conocemos. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar a la marca, pero vamos a dejar sin tejer el punto de la marca y este punto. Es decir, que vamos a dejar de tejer los 2 últimos puntos que nos queden, no los vamos a tejer, porque ahí vamos a hacer una disminución. Estamos llegando al lugar de la marca, van a ver que nos quedaron 2 puntos sin tejer. En este caso, los puntos que nos dejaron sin tejer son 2 varetas. Aquí entonces tendríamos que tejer punto bajo. En este caso nosotros vamos a hacer una disminución. Y la disminución la vamos a hacer en punto bajo. Bueno, sacamos el marcador y entonces hacemos la disminución en punto bajo. Introduzco la aguja en el primer punto y saco la lazada. Ahora, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue y saco la otra lazada. Ahora, cierro todo junto. De esta forma hice una disminución en punto bajo. Puede ser que cuando ahora haga la progresión de talles para otras medidas, en realidad nosotros tenemos que hacer la disminución en punto vareta. En este caso, acuérdense que si aquí tienen la fila anterior vareta, la disminución es en punto bajo. Si en cambio ustedes tienen punto bajo en la fila anterior, la disminución va a ser en punto vareta. Bueno, una vez que hicimos la disminución, ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer una cadena nada más para levantar la aguja. Ahora, van a ver que aquí tenemos el punto de la disminución. En ese punto no vamos a tejer, sino en el punto que sigue. En este caso va a ser una vareta, entonces yo tendría que tejer en punto bajo. Acuérdense que siempre tejemos lo contrario a lo que está tejido en la fila anterior. Y aquí sigo una vareta, entonces sigo tejiendo un punto bajo. Y ahora, dos puntos bajos, tejo ahora dos varetas. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo la secuencia del tejido hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 2, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 3. Bueno, aquí también vamos a tejer según la secuencia del tejido y también vamos a dejar al final de la fila dos puntos sin tejer porque vamos a hacer una disminución. Entonces, acá van a ver que teníamos dos puntos vareta en la fila anterior, entonces yo tengo que empezar con puntos bajos. Entonces hago una cadena para levantar la labor y tejo dos puntos bajos. Uno, dos. Ahora tejo dos varetas. Uno, dos. Y así voy a seguir tejiendo hasta llegar al final. Solamente recuerden de dejar dos puntos sin tejer porque ahí hacemos una disminución. Estamos llegando al final de la fila 3, van a ver que nos quedaron dos puntos. En este caso nos quedaron dos puntos bajos, es decir, que vamos a hacer una disminución en punto vareta. Entonces, hago una vareta en la primera, en el primer punto, la dejo en suspenso. Ahora hago la segunda vareta en el punto que sigue y cuando tengo tres puntos en la aguja, cierro todo junto. De esta forma hice una disminución en punto vareta. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4. En este caso también vamos a hacer una cadena para levantar la labor y no vamos a tejer sobre la disminución, directamente vamos a tejer en el punto que sigue. En este caso es un punto bajo, entonces vamos a hacer una vareta. Y el punto que sigue es un punto bajo, así que seguimos haciendo otra vareta y ahora vienen varetas, entonces hacemos punto bajo. Ahora de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila 4 y a partir de aquí ya no vamos a hacer más disminuciones, es decir, que vamos a tejer en recto. Si ustedes cuentan, ahora en esta última fila, en la fila número 4, nos van a quedar en total 18 puntos, es decir, que en todas las filas después que tejamos tenemos que tener 18 puntos. Bueno, nosotros vamos a tejer ahora en recto hasta tener casi la misma altura que la espalda, pero una fila menos. Es decir, que si en la espalda yo tejí 40 filas, en la delantera voy a tejer 39 filas. Bueno, entonces ahora la indicación es tejer en recto hasta tener casi la misma cantidad de filas que la espalda, pero una menos. Aquí terminamos de tejer el hombro. Van a ver que tejí una fila menos que la parte de la espalda. Cuando tejimos esa cantidad directamente ahora lo que hacemos es ya cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque después esta hebra nos va a servir para hacer la costura. Cortamos y ahora tiramos. De esta forma terminamos de hacer un hombro, ahora vamos a hacer el otro hombro. Vamos a sacar el marcador y vamos a introducir la aguja donde estaba la marca. Vamos a empezar a tejer desde este lugar. Ahora, voy a sacar la hebra y voy a hacer una cadena. Van a ver que ahora el punto que me toca tejer, si ven acá, lo voy a tejer aquí en el punto que sigue y va a ser un punto bajo porque anteriormente yo tenía una vareta. Si tuviera en realidad acá un punto bajo, entonces empezaría con dos cadenas y haría un punto... Mejor dicho, si estuviera aquí, hubiera empezado acá en este lugar con dos puntos bajos, entonces hubiera hecho dos cadenas y una vareta. En este caso al revés porque yo tengo una vareta y otra vareta. Entonces voy a hacer una cadena y un punto bajo. De esta forma. Y ahora voy a seguir tejiendo normal hasta llegar al final. La secuencia que sigue. Acuérdense que sobre los puntos bajos tejemos varetas y sobre las varetas tejemos puntos bajos. Y así tejemos hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final de la fila. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido. Y vamos a empezar. En este caso tenemos en la fila anterior dos puntos bajos. Entonces vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer acá varetas. Dos varetas. Una y dos. Donde había varetas hacemos puntos bajos. Y así vamos a trabajar la segunda fila. En este caso van a ver que nosotros vamos a tejer todo y vamos a dejar sin tejer los dos últimos puntos porque ahí vamos a hacer disminuciones. Que sería, acá van a ver que tenemos un punto bajo y una vareta. Esos dos últimos puntos vamos a dejar sin tejer. Vamos a tejer hasta ahí y cuando terminemos esa parte vamos a volver. Bueno, llegamos al lugar van a ver que nos van a quedar dos puntos. Primero una vareta y un punto bajo. ¿Cómo vamos a hacer aquí la disminución? Vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, acá yo tengo la vareta. Entonces la voy a hacer como si fuera un punto bajo. Es decir, que en vez de hacer una lazada, lo único que voy a hacer es introducir la aguja en la vareta y sacar la lazada. No la voy a sellar. Ahora, el segundo punto es un punto bajo. En este caso lo que voy a hacer va a ser una lazada, introduzco la aguja y es como si estuviera haciendo una vareta. Y ahí, cuando tengo tres puntos en la aguja, voy a cerrar junto. Van a ver que este caso es diferente porque aquí tenemos una vareta y un punto bajo. La vareta es un punto alto y el punto bajo, como les dice el nombre, es bajo. Entonces, entre los dos hay diferencia. Si yo tejiera, por ejemplo, los dos últimos puntos, una disminución en punto bajo, no me quedaría bien porque el tejido me va a quedar para abajo, como recortado, y entonces no quedaría bien. Bien, si lo hiciera vareta, dos varetas o disminución en vareta los dos puntos, entonces esto me quedaría como un pico y no recto como tendría que quedar el tejido. Entonces lo hacemos de esa forma. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y aquí vamos a hacer dos cadenas, una, dos. Como siempre, el primer punto que es este, no lo voy a tejer, está la disminución acá, acuérdense, que hicimos anteriormente en la fila anterior, no la tejemos. Tejemos en el punto que sigue, que es un punto bajo. Aquí tendría que hacer una vareta. Entonces hago una vareta y ahora hago dos puntos bajos. Uno, dos. Y ahora seguimos tejiendo la secuencia del tejido. Dos varetas. Una, dos. Y así hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila tres. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila cuatro. Vamos a empezar haciendo dos cadenas. Una, dos. Y vamos a hacer dos varetas porque en la fila anterior tenemos puntos bajos. Una, dos. Ahora hacemos dos puntos bajos. Aquí ya ven que siempre vamos a seguir la secuencia del tejido que ya hemos aprendido en todos nuestros tejidos. Es decir, ya lo sabemos bien. Bueno, ahora vamos a tejer hasta llegar aquí y nos van a tener que quedar, al igual que la fila número... sería dos, dos puntos. Van a ver que yo tengo uno, dos. Van a ver que aquí tengo un punto bajo y una vareta. Entonces tejemos hasta acá y cuando nos quedan estos dos puntos vamos a volver para ver cómo vamos a hacer aquí la disminución. Llegamos al lugar y van a ver que nos queda un punto bajo y una vareta. En este caso, la disminución la vamos a hacer a la inversa de lo que hicimos en la fila cuatro. Es decir, que sobre el punto bajo yo voy a tejer una vareta. Lo que sería una disminución de una vareta. Hago la lazada, introduzco la aguja en el punto, saco la lazada, nuevamente saco otra lazada, pero no cierro, lo dejo en suspenso. Ahora, sobre la vareta voy a tejer, solamente directamente voy a introducir la aguja y voy a sacar el punto. Es como si fuera el punto bajo. Y ahora cuando tengo uno, dos, tres puntos, cierro todo junto. De esta forma me queda el tejido recto y no se me hace ninguna punta para ninguna parte. Van a ver que es a la inversa de lo que hicimos en la fila número dos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y a partir de aquí vamos a tejer en recto como lo hicimos en el otro hombro. Voy a empezar esta fila cinco para que veamos cómo empezamos y después ustedes lo van a hacer. Bueno, en este caso vamos a ver, en la fila anterior siempre es necesario ver lo que tejimos porque acuérdense que nosotros sobre las varetas vamos a tejer puntos bajos y sobre los puntos bajos vamos a tejer varetas. En este caso aquí tengo una vareta y aquí está la disminución. Pero yo sé que son dos, van tejiendo dos puntos bajos, dos varetas, entonces acá. Si aquí es una vareta voy a tejer un punto bajo, entonces en este punto que sería la disminución voy a tejer también un punto bajo. Para ello lo único que voy a hacer es levantar una cadenita y voy a hacer ahora un punto bajo sobre la disminución y un punto bajo sobre la vareta. Y ahora varetas sobre los puntos bajos y puntos bajos sobre las varetas. Y de esta forma van a ver que ya estamos tejiendo la secuencia normal y vamos a tejer todo en recto hasta tejer, como les dije, la misma cantidad de filas para que tejimos en este hombro que era tejer la misma cantidad de filas casi que la espalda pero una fila menos. Y en este caso lo sencillo es porque nosotros ya tenemos la cantidad de filas que tejimos en este hombro entonces vamos a tejer la misma cantidad de filas. Cuando tengamos tejido este hombro vamos a volver porque vamos a hacer después la costura de los hombros de la delantera y la espalda. Terminé de tejer el hombro, ahora lo que hacemos es dejar un extremo largo para hacer la costura y cortamos la hebra. Tiramos y ahora vamos a hacer la costura. Yo voy a enhebrar la aguja lanera y vamos a empezar. Siempre la costura se hace del lado al revés del tejido porque es el lado que no se ve. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque el punto es casi irreversible, ¿cómo me doy cuenta? Generalmente vamos a tejer como lado al revés o vamos a tomar como lado al revés mirando la primera fila. Van a acordarse que la primera fila es de varetas entonces la primera fila de varetas indica que es el lado derecho. Y en este caso, este sería el lado al revés. Entonces, vamos a tomar las dos prendas que queden las dos para el lado al revés. A ver, acá tengo la otra. Esta es la delantera y esta es la espalda. Aquí tengo las dos prendas y van a ver que esta me da del lado al revés la delantera y si doy la vuelta así, la espalda también me da del lado al revés. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer la costura del hombro. Bueno, ahora vamos a empezar. Yo aquí en la espalda ya marqué 18 puntos porque aquí en nosotros, en la delantera, nos van a quedar 18 puntos y en la espalda también tenemos que marcar 18 puntos que va a corresponder al hombro. Bueno, ya puse la marquita si ustedes directamente no cuentan y vamos a empezar a coser desde ese lugar. Bueno, van a ver, aquí ya saco la marca para que no nos impida coser pero acuérdense que son 18 puntos de la delantera y 18 puntos de la espalda. Yo voy a unir, acá van a ver que tengo una vareta y aquí voy a tener un punto bajo. ¿Por qué? Porque van a ver que el punto bajo es alto entonces, ahora, cuando terminemos de coser van a ver cómo se van a equilibrar los dos puntos. Bueno, la primera pasada la hacemos dos veces para asegurar la costura y ahora voy a unir esta es la delantera y esta es la espalda. Voy a unir, van a ver acá una vareta con un punto bajo de la espalda. Nuevamente, voy a unir ahora un punto bajo con una vareta de la espalda. Nuevamente un punto bajo con una vareta de la espalda. Ahora, una vareta con un punto bajo de la espalda. Nuevamente, una vareta con un punto bajo de la espalda. De esta forma vamos a ir cosiendo hasta llegar al final de la costura. Estamos llegando al final y aquí, en el último punto vamos a hacer dos pasadas para, o tres, para que no se suelte el tejido o la costura. Bueno, terminamos de pasar y ahora lo que vamos a hacer es esconder la hebra porque no la vamos a usar más. La vamos escondiendo y una vez que la escondimos por medio de la costura vamos a cortar. Bueno, les quería mostrar esto para ver cómo quedó la costura. Quedó bien perfecta. Del otro lado no se nota casi. Bueno, ahora les comento por qué nos quedaron de un lado puntos bajos y del otro vareta y no coincidan, por ejemplo, vareta de acá y vareta de acá. Porque si hubiéramos hecho eso, si no hubiera quedado vareta aquí y vareta aquí hubiera formado después como unos piquitos. Aquí hubiera quedado de esta forma como un zigzag. Hubiera hecho así. La costura hubiera quedado así. No recta, sino así. Con onditas. Porque en la parte de las varetas iba a quedar en onda y el punto bajo iba a ser así. Así más o menos iba a quedar. Entonces, por eso era importante hacer una fila menos en la parte de la delantera en los hombros. Así nos quedaban en esta forma como un encastre, digamos. Bueno, de esta misma forma vamos a hacer la costura del otro hombro. ¡Gracias! ¡Gracias!